Porque me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mi Suave que me estás matando amor, suave que me vuelves loco amor Porque te quiero tanto niña, dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú, tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz, para ti puede que yo no sea nada Pero tú eres todo para mí, suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quieras siempre me domina Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz, hoy voy a quererte mi nena Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu dios, seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras Oh, 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 el que te sueña y te espera Oh, 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 el que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera Gracias, gracias, Juaní